Estaba ready, estaba ready del gym Ahí está el fueguito eterno, muy bien Lo tienen controlado, lo tienen controlado Miren el parry, ahí viene Ahí viene ese combo, 7 hits Muy bueno, tiene crítica, tiene crítica El 7 hits se viene, se viene otra vez ¿A poco va a ser comeback? ¿A poco va a ser comeback? No lo puedo creer, no lo puedo creer No, está difícil, lo tiene, está complicado Que lo logre, mírenlo Miren ese Level 3 y sepárate Venga pa' acá y míralo Bruce Muchacho Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos, muchachos Yo soy Rebelinsky y hoy Les traemos una joya Vamos a ver cómo se comporta Ese Jamie que ya está bufiadísimo Necesito ver sus movimientos A ver qué tal, a ver qué tal Hoy no pudo venir Tristi Muchachos, está De viaje, de cuestiones Laborales y no pudo Entonces aquí estamos para suplirlo Aquí estamos para darlo todo también Muchachos, espero que nos entiendan tantito No van a hacer tantos videos así Entonces, este Ya, lo que menos Piensen Ya está aquí Tristi De nuevo Una vez más aquí con ustedes Y con nosotros, muchachos Les traemos noticias Bueno, el Blink Respawn, muchachos de República Dominicana Acaba de abrir una encuesta Para ver qué tipo de personalidades Este, o gente quieren ver En su evento Y nosotros Es un sueño de Tristi Ir allá con ustedes Ir allá con ustedes A República Dominicana Este, a Pues a castear A castear el evento A darlo todo Aunque sea como invitados Como sea Pero queremos estar ahí Y este La primera manera de verlo Es que Les indiquen ahí A los de Blink Respawn Que nosotros estamos aquí Y que nos quieren ver allá Entonces Les vamos a dejar Este, un link ahí En la En la descripción Muchachos Para que chequen Este, que hagan esa encuestita Que, que voten por nosotros También, este Para que Para que pongan Al buen Cari Al Caribeño Gaming Muchachos Ahí también Este, como invitado Nacional Y nosotros como internacional Para que Para que estemos los dos Y que esté muy padre todo ¿No? Entonces Ya se la saben Sigan también al Caribeño Este, ahí también Les voy a dejar Sus, su link En la descripción Por si no lo conocen Pero seguramente Lo conocen, muchachos Y pues bueno Eso Eso es todo Después de De este asunto Parroquial Después Este, vamos a hacer Un video al respecto Muy bueno Gracias por el apoyo Los que ya lo votaron Los que ya vieron La publicación Y lo hicieron Se les agradece De mucho corazón El triste Y yo Estamos, este Con todo el power Con todo el flow Pero bueno Perdón Pero bueno Ahora sí Vámonos a A lo que es el video ¿No? Vamos a ver a Jamie Lo trae Kazunoko El buen Kazunoko Que no ha jugado Tanto Street Fighter 6 Entonces Viene con todo Le ganó En el World Warrior Muchachos Le ganó a Kakeru Entonces Ojito No es cualquier cosa No es cualquier cosa El buen Kazunoko No sé por qué No, no Este Se apareció En el Last Chance Desqualifier Seguramente tenía Otros juegos O no pudo asistir Pero no es cualquier cosa Kazunoko es muy bueno Y vamos a ver Qué tal con Jamie ¿No? Que se antoja Este A ver qué tal De una vez Vamos a verlo Analizarlo un poquito Para ver si es cierto Que está muy roto O no muchachos Y comenzamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Aquí Va contra Ugang Pero mira Mira ese Rush Perfecto Perfecto Ahí Ese Rush Ya tiene una bebida Ahí en su Un nivel de bebida Un nivel de alcoholismo Impresionante Y venga Venga Mira las patadas Se lo toma rápido Le aumentaron ahí ¿No? Le aumentaron la potencia Y mira el Rush Mira ese Rush Tiene el nivel 1 Sigue cargando Otra vez Otra vez Se toma otra Otra vez Altonayan Y ya le subió Ya le dio power What the fuck Está haciendo Perfect Perfect De Jamie De Kazunoko Tremendo combo Tremenda presión No es cualquier cosa Y ya está en leyenda El 412 Se dice fácil Y se está enfrentando El 210 Y venga Venga Ahí las al grab Intenta ahí Con el bueno De Luke Intenta otra vez Ahí un manga Lo agarra Pero no No Estaba ready Estaba muy ready Jamie Muchachos Pero de esto No de esto No lo veo venir Y el clásico combo Que ya no baja Tanto como antes Muy bien Ahí Le hacen el grab Ahí Pero mira ese punish Counter Perfecto La bebida La bebida El tonayan Ahí venga Se viene Intenta ahí Con las patadas Digo con el golpe Rápido Patada hacia abajo Patada fuerte abajo Intenta ahí Con el tope borrego Muy bien Con el grab Se toma eso Me gusta que le hayan dado velocidad Que bueno que le digo velocidad Tiene el level 3 Uy maximiza todo Se toma los dos Y no No le sale Pero ahí tiene el level 1 Le aumentan 3 Este Bebidas Y está on fire Está on fire Mira como baja Mira como baja Aquí lo importante Mirenlo Ya nos dejó ver Kazunoko Pero lo importante Es que Las bebidas Se te quedan Y antes no O sea lo que te maximizaba Ya te lo dejan Entonces eso es importante Para Jamie Porque puedes hacer Mucho daño Para después ¿No? Muy bien Muy bien Por eso Ahora va contra Tomozan Y venga Venga Pero mira Sigue 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 Jamie ahí Dándolo todo Intenta con el dashim Ahí está el fueguito Muy bien Con el zoneo Y lo tienen controlado Lo tienen controlado Cómo se va a salir de esto Ahí está Ahí está Con el rush Buenas patadas Oh Perfecto Tremendo What the fuck Tremendo Kazunoko Muchachos Sigue on fire Ese Jamie Tiene mucho 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 Potencial Se ve potentísimo Espérenme tantito Ahí está Ahí está Y venga Vamos a ver Qué más tiene Qué más tiene Ahí lo están presionando Otra vez se sale Con el counter Excelente Ahí tapa Muy bien Con el parry Uy Intentaba ahí El rush Pero no le sale Estaba ready Estaba ready Del shim Ahí está el fueguito Eterno Muy bien Lo tienen controlado Lo tienen controlado Miren el parry Ahí viene Ahí viene ese combo Siete hits Muy bueno Tiene crítica Tiene crítica El siete hits Se viene Se viene otra vez ¿A poco va a ser comeback? ¿A poco va a ser comeback? No lo puedo creer No lo puedo creer No, está difícil Si lo tiene Está complicado Que lo logre Mírenlo Miren ese Level 3 Y sepárate Venga pa' acá Y míralo Bruce Lee Muchachos Adiós al cuello Tremendo comeback Que realizó Muy bien Por Jamie Estaba complicado Muy complicado Y ahora se enfrenta A un Ed Y venga En modo moderno Mira moderno Y 442 leyenda Venga 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 con él Ahí está Ahí está Ahí sigue Intenta ahí Este Maximizar Ahí está Lo abre con el interior Perfecto Uy Ahí muy bien Ed Muy bien Ed Que también tiene lo suyo Ha sido Mira ven pa' acá Mirando la culebra Se viene el Jamie Uy Se viene el Jamie Y venga muchachos Ahí está otra vez Tremendo Con el grab Ahí Excelente Ed Y ahí viene Ahí viene el zoneo Lo intenta Se está esperando Miren ese counter Y se toma Se tomó como 4 o 5 tonalas Ahí on fire Y ahí viene Ya le creció el cabello Le creció todo el power Miren la velocidad Esa velocidad Que le acaban de implementar a Jamie Está en otro nivel En otro power En otra dimensión Va muy bien Va muy bien Me está agradando Me está agradando bastante Y venga Vamos a ver hasta donde le alcanza Se toma otro Le pega No Estaba ready Ahí no Eso no lo vio Ven pa' acá Ahí está Lo pasan del otro lado Pero no Estaba ready Otra vez Jamie Mira esos golpes arriba Abajo La patadita clásica Viene con el grab Y Jamie sigue subiendo Como la espuma Sigue subiendo Como la espuma Y sigue creciendo Y venga Venga Vamos a ver hasta donde le alcanza Ahí está Está midiéndolo Ahí con los normales Pero no No le da No le da Y estaba ready Estaba ready Nava Pero ahí está Ya lo abren de nuevo Se toma todo el tonal Muchachos Y viene Viene con todo Miren ese grab Uy 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 Señor francés Están con todo Viene un guile A ver como le va A Jamie Antes este Era Era Es una pesadilla Enfrentarse a guiles Para Jamie Y mira Vamos a ver Vamos a ver hasta donde le alcanza Que guile también está top Viene top Viene y graba Ahí con todo Intenta Le pega perfecto Pero mira Aguanta Aguanta Para Le hace el side switch Ahí con el grab Se toma un poquito del tonal No es suficiente Y venga otra vez Se regresa Se regresa Guiles dice No Yo te zoneo Yo te zoneo Tú no te me acerques Aléjate de mí Pero ahí está Lo abre perfecto Otro grab Ahí excelente Y venga 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 Ahí lo tiene en la esquina Lo tiene en la esquina Ahí con la presión Otra vez lo abre perfectamente Y se aguanta Se aguanta muy bien Ahí guile Ava Cero catorce Algo así se llama Pero no va a ser suficiente Otra vez se toma todo el tonal Muchachos Level cuatro Aguanta perfecto La presión Y Jamie Sigue implementando Cosas distintas Cosas nuevas Me agrada Me agrada mucho Lo que está haciendo Lo que está haciendo Este Jamie Y venga 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 A ver hasta donde le alcanza Sigue con el grab Sigue manteniéndose ahí El parry Excelente Aguantando Mira esos normales Aguanta muy bien Pega perfectamente Se toma otro Por ahí está el counter Ahí está el counter Otro entraero Muy bien Ahí le pegan Y vamos a ver Vamos a ver Ahí está Uy no Lo finta Lo finta Ahí por abajo Por arriba Estaba Redigile Estaba Redigile Ahí aguantando Aguantando los empates Muy bien Muy bien muchachos Ahí viene otra vez Otra vez el Tornayan Activa Este El ultra El ultra instinto Y venga Venga ahí No No le sale No le sale Lo tiene en la esquina Y sigue Sigue Pero mira Cuenta la abertura Otra vez ahí Tocando Dándole power Mira esa velocidad Esa velocidad Impresionante Y mira Jamie Oye Está bufiadísimo Muchachos Está con todo Está con todo Jamie Se enfrenta a otro Jamie Aquí se va a ver Aquí se va a ver Este Para dónde va Para dónde va A ver si le cuesta Más trabajo O no Contra un mismo Jamie Y empiezan Empiezan los alcoholes Empieza la fiesta Empiezan los shots Empieza todo el power Muchachos Ahí está Ahí está Otra vez Otra vez Otra vez El clásico Como perfect Parry Pero no le importa No le importa A Kazunoko Absolutamente Nada Ahí viene Ahí viene Este men Y ahí está Ya le abrió Ya le abrió Y míralo 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 Y venga Ahí se viene Jamie Ahí está Intenta No No Lo abre Perfectamente Con el Con el Drive Y ahí está Muchachos Sigue Con todo Y ya se quita la playera Y ya está Alcohólico Ya está Borracho Este Kazunoko Muchachos Que Que está muy bien Está muy bien Ahí tiene Level 3 Cuidado 5 hits Excelente Otra vez Lo abre Estos golpes Medios Y débiles Cómo hacen daño Cómo hacen daño Implementan Muy bien Todo Ahí lo castiga Con el counter Y míralo Ahí también También el otro Jamie Lo intenta Lo intenta Ahí está Lo abre Perfecto Lo presiona En la esquina Está en peligro Ahí está Ahí está Y se viene Jamie Tiene el level 3 Viene con todo Lo intenta Ahí está Con el graph Está en peligro Peligro de extinción Pero mira el counter Mira ese counter Ya tiene 3 3 Este Hay coles encima 3 shots Lo abre todo Hace el level 2 Ahí con todo No le sale No le sale Y mira el level 3 Otra vez Otra vez Ven para acá Y ahí está Clásico Es bellísimo Es el level 3 Le gana Tranquilito Tranquilito Le gana Ahora va contra una Chun Una Chun Vamos a ver Como le va Al bueno de Kazunoko Pero bien Muy bien Muchachos A ver hasta donde A ver hasta donde Alcanza Mira ese drive Míralo Como 11 hits Tremendo Tremendo Con esos 11 hits De Jamie Que está versátil Está versátil Con esa velocidad Que le metieron Un poquito Un poquito más De velocidad Y un poquito más De poder Es peligroso Jamie es peligroso Ahí El anterior Perfecto Ahí está Ahí está El rush Lo tiene en la esquina Abre todo Ya se le viene El instinto Se viene todo El power Pero no Estaba ready Estaba ready Esta Chun Lo tiene en la esquina Pero ahí está ¿Cuál esquina? ¿Cuál esquina? Iba para allá Iba para allá Pero se zafa Muy bien Jamie Y ahí viene Ahí viene Activando todo No le importa Pero tampoco A la Chun Lo tienen Lo tienen Está en peligro Está en peligro Le van a ganar Le van a ganar Aquí hay Jamie Muchachos Por fin Le van a ganar Le avientan todo ¿What? Aguantando Obara What the fuck Estaba todo perdido Pero No había No había visto Que aguantaran Este level 1 Con nada de vida Yo creo que era Parte de 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 su ultra instinto ¿No? De que ya Tuvo el máximo De bebidas Y aguantó Hasta el último instante Estuvo Impresionante Eso No sé Si Parte Del nuevo Parche De lo que le están Haciendo Pero bien Muy bien Bufiado Bufiado A más No poder Este Jamie Que yo A lo mejor Vamos a empezar A verlo Un poquito más Ojalá que Kazunoko Siga con la misma Que Kazunoko No es cualquier Personaje Muchachos No es cualquier Pro player Es muy bueno Es japonés Y ya sabemos Cómo son los japoneses Y le ganó A Kakeru Le ganó A Goichi Le ha ganado A varios Muy famoso En la escena De Fighters A juego de Smash Y aquí está Aquí está Dándolo todo Ojalá que se quede En Street Fighter Que en una de esas Del siguiente año Lo vamos a ver ahí En el torneo Mayor ¿No? Pero venga A lo mejor Hasta en el Evo Muchachos O en el Kumite En el Kumite Creo que no está Pero bueno Pero bueno Se ve potente Se ve potente El nuevo parche Hará que nuevas Personalidades Se acerquen al juego Y eso me agrada Bastante Míralo Míralo Con todo el E3 Otro Quiere sacar otra vez Las papas del ordo Ve ese combo Ve ese combo Y se va a llevar Esto tremendo Comback Impresionante Le parte todo Ahí Y se lleva esto Tremendo 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 Jamie Muchachos ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Muchachos A este Jamie Está con todo Está con todo Me agrada Bastante Tiene mucho potencial Tiene muy buenos combos Más rápido Más fuerte Le dejan sus alcoholes Y uno Y el Jamie Con la vez que está tomado Es peligro Es peligro Muchachos Entonces Cuidado Cuidado con él Este La verdad Si lo veo Muy 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 potente Vamos a ver Hasta donde llega Ustedes ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes van a agarrar a Jamie? ¿No van a agarrar a Jamie? ¿Le van a dar una oportunidad? Díganlo en los comentarios Porque está bueno La verdad Me agradó bastante Ojalá que lo veamos Más adelante Que siga Este Dando Dando caña Dando power Y pues bueno Muchachos Ahí otra vez Un recuerdito Recuerden Votar por nosotros Para que estemos Allá en el Blink Respond En República Dominicana Estaríamos muy emocionados De hacerlo Está ahí Estará la encuesta En la descripción Apóyennos Apóyennos Y pues bueno Digan Digan si les gustó el video Déjen su likeazo Este Recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima manquitos Bye